Listo. Muy buenos días. Les doy la más cordialidad de bienvenidas a esta reunión extraordinaria para la cancelación de la licitación pública de QLPL 005-2024 para la adquisición de sus estametas para la defensa de seguridad pública. Hoy día, lunes 25 de marzo del 2024, siendo las 10 horas con 4 minutos, damos iniciada esta reunión, para la cual pido al secretario técnico, el licenciado Eiffel Gómez con la licencia de asistencia, por favor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Atanazo Ramírez Torres. Presente. Ciudadana Francisco Javier de la Torre. Presente. Ciudadana Carles Miguel Jiménez Díaz. Presente. Ciudadana Pedro Venegas Iñez. Presente. Ciudadana Gilberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Jorge López Sosa. Ciudadana Gabriel Romero Ochoa. Ciudadana Pedro González Hernández. Ciudadana Enrique Casillas. González. Ciudadana José Alfredo Martínez Ibarra. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Hernández Torres. Presente. Bien, pues, habiendo por eso, son válidos en este reloj de tome. Pasamos al siguiente punto. Para la cancelación de esta licitación, menciono a continuación el artículo, es el 14, cancelación de licitación. El comité de adquisiciones podrá cancelar la presente licitación en los siguientes casos, inciso a, cuando el área requiriente extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, inciso B, cuando se detecte que de continuar con el procedimiento puedan ocasionarse daños o perjuicios a la convocante, al municipio, el área requiriente y o a terceros. Inciso C, por razones justificadas, que considere el comité de adquisiciones. Ahí están los tres incisos. Del reglamento. Para la cancelación de la licitación. Que viene siendo el artículo 14. Del reglamento municipal de adquisiciones. No me lo siento. La ley de compras del estado de la risca. La ley de compras del estado de la risca. Muchas gracias. Bien, si tienen acá bien presentes, realizar la cancelación por dicho artículo que fundamenta la conveniencia de que se cancele, les pido manifestarlo levantando sus manos dando la cancelación. Se aprueba con unanimidad. Pasamos al siguiente punto 16. Bien, pues vamos a empezar a la clausura. Siendo las 10 con 11 de la mañana clausurada. Aquí está. Ok, esto. Pasamos a la redacción. Pasamos a la redacción de la felata. Pido que suspendamos esta grabación un minuto para poder implementar la reglas. Bien, estamos retomando la reunión extraordinaria para la cancelación de la licitación pública local ADQLPL-005-2024 para la adquisición de estas camionetas que corresponden a la detenencia de seguridad pública. Para lo cual vamos a pasar a la lectura del acta de esta junta para la cancelación y solicitación. Adelante, licitado. En la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, siendo las 10 con 4 horas del día 25 de marzo del 2024, dio inicio la reunión extraordinaria del Comité de Decisiones en la sala de juntas de las oficinas de la Dirección de Procuraduría Municipal, ubicadas en la avenida Matamoros, 814, local 7, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Decisiones, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, regidora Presidente del Comité de Decisiones, ciudadano Antanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda Municipal y Tesorero, ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, en representación del director de promoción económica, ciudadano Pedro Venegas Íñiguez, jefe de desarrollo rural, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, ciudadano Pedro González Hernández, representante de la Asociación Danadera Local de Tecualiclán, ciudadano José Alfredo Martínez Ibarra, representante del órgano interno de control, y ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Procuraduría Municipal, así como el invitado, ciudadano José Luis Hernández Torres, gerente de Gabinete. Existiendo coro, se declara abierta la sesión del Comité de Adquisiciones, Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tipatitlán de Morelos, Jalisco. Correspondiente a la sesión 11, extraordinaria y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente acuerdo. Cancelación de la presente licitación, de conformidad a lo señalado en los artículos 59, fracción 14, en el inciso B, se detectó que de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la convocatoria, al municipio, al área requerente y o a terceros. De la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como lo establecido en la calendarización de las bases. Al tomarse en cuenta lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 27, número 1 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se emite declaración de fallo cancelada. Difundas y publiques el presente fallo en el portal de licitaciones del Gobierno Municipal de Tepantilán de Morelos, Jalisco, haciendo este evento las veces de notificación personal y el mismo a los participantes, lo anterior sí perjuicio de que puedan acudir personalmente a que se les entregue una copia del mismo a la dirección de proveedores. Siendo las 10 con 11 horas, se da por terminar la reunión, firmando al cárcel y al final los que en ella intervinan. Pregunto a los presentes si detectaron algún error o modificación que sea necesaria y lo manifiestan en nuestro momento. Al no presentarse ninguna, pasamos a la firma de la misma. La firma de la misma 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 y siendo las 10 con 11 minutos del día de hoy, 25 de marzo del 2024, damos por concluida esta reunión extraordinaria para la cancelación de la gestión pública local, ADQLPL, 00524, para la gestión de 6 tameretas que se dirá para uso de la dependencia de seguridad pública. Agradezco su asistencia y participación. Ténganme de bien.